Porque creo que el hecho de querer adquirir un protagonismo, el que tanto ha sido futbolista, lo respeto como futbolista, como entrenador no lo respeto porque él no respeta a los demás. Ha estado gran parte del encuentro de hoy, del segundo tiempo de hoy, haciendo comentarios provocativos, haciendo comentarios a nuestros jugadores, yo he escuchado todo lo que decía. Y cuando una persona no respeta, no merece ser respetada, eso es lo primero. Segundo, lo que yo a mi vida personal a él no le interesa, ni mucho menos, no lo conozco y tengo las ganas de conocerlo, pero sí que he escuchado mucho de él y cuando todo el mundo que me ha hablado de él me ha hablado mal, es porque realmente es mala persona. Porque hoy tuvo un comportamiento antideportivo, antideportivo. Entonces, el que no respeta, yo no respeto. Evidentemente, para mí, lo que queda de intentar uno juego, él lo debería defender como buen futbolista que fue y dejarse de mamarrachadas y de mano a mano con entrenadores. Aquí lo único importante son los futbolistas. Si hoy quiere el protagonismo, se lo entregamos completamente. Espero que tenga una carrera como un entrenador brillante y no tengo nada más que decir.